It's just a little bit, it's just a little bit Lonely in this home, it's always colder on your own My darling life Hola HDT, bienvenido, Maximum, Mr. Sopay, Pías ¿Cómo están? Benchomchos In this day, in this day, in the evening It's just a little bit, it's just a little bit It's just a little bit Come on, come on, come on, come on Gorm, ding, tom, sing, gorm, ding, tom Lo quiero mucho Pángsele, pángsele Estamos realizando la última reacción del mes ¿Vienes? Pum Pángsele, pángsele, pángsele ¿Can I see the light? Voy a avisar las redes sociales Por cierto, muchas gracias por los dibujos Coño de la madre Puse un tweet pidiendo un dibujo del hamster de Gumball Y se volvió viral Se ha vuelto viral ese post Y no sé por qué Estamos hablando de que ya tiene más de 12.000 likes Holy shit El perrito necesita un dibujo Rápido Ahora me siento mal por haberlo pedido Y no haberle dicho Pues oye, les voy a pagar un poquillo al que lo haga Yo que sé O creo que hubiera sido peor I'm all right You're all right And I'm okay You're okay It's this day In this day Omlam chinkom Omlam chinkas ¿Cómo están? ¿Qué trancita por su pancita? ¡Pancita! Buenas perritos Hola SD Bienvenido Darken A gustazo Omlam Biun Wers Pem Chom Chos Buenas perritos Alcanza a saludar antes de irme a la uni Un gusto Hola completo Mancer Perdón por tardar Estuve haciendo unas cosillas El nuevo video ya casi está listo Posiblemente salga mañana A más tardar el 2 Pero Eso También me quedé viendo un ratito Lo que iba haciendo el tema de Starfield Ah Ya están empezando a hacer los primeros gameplays de Starfield Y por lo menos estaba viéndome el directo de Alex el Capo Aunque Quiero bastante a Alex Pero Tiene un poquito de mala suerte con esas cosas ¿Sabes? Cuando Cuando a él le toca Promocionar ese tipo de productos Así que voy con los pies puntillas Pero de momento lo que estaba viendo parecía bastante bueno No sé qué opinarán ustedes ¿Han visto? No tiene muchos bugs No se vieron muchos por lo menos Cosa rara ¡Bug Power! Shut up Shut up your stinky face Ranking de películas de Monster High ¡Uuuuuh! Pero es de Mico No, no quiero lágrimas Leo Puede que este video te pueda interesar Ahm 8 de 3 Hechos de perturbadores en My Little Pony Pero yo no he visto My Little Pony No podría decir Ay, nunca me di cuenta de eso Porque nunca lo vi O sigue funcionando Buenas Hola Padrino Bienvenido El videojuego no tan futurista de Futurama Me está llamando mal la atención de esto La paradoja de Fermi El misterio del gran filtro ¿Dónde están las civilizaciones alienígenas? Ese me gusta más Pero venga Recomienden Recomienden Que estamos en la última reacción del mes Mañana tenemos directo de Ofimcios Namram Timbus Mañana toca hablar de las Andemtams Somromrimtams Espero que vayan con Quindando Mejor veamos 10 horas de pantalla en negro ¿Te imaginas? Ojalá Ojalá Eso fuera suficiente Coño La animación latina es tan mala ¿Por qué siempre fracasa? What the fuck Ok Hola chicos Hola chicas ¿Cómo están? Bienvenidas Bienvenidas Pásele 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 No siempre fracasa Hay varias animaciones Las cuales le ha ido bastante bien Hermano de Yorel Es una muy buena serie Y es 100% latina Brasil Pero así Nada que no me cuento Durante la época de la Gran Cruzada Cuando él no se encontraba en Terra E iba de los por los primarcas No recuerdo No recuerdo Si una explicación Pues no recuerdo Hola soy Matt Muchas gracias Matt Por la raid Muchas muchas gracias Muchísimas muchísimas gracias Te pusiste ese nombre por uno de los congresistas ¿Verdad? Me encanta el congreso peruano Tiene cada cosa Tenemos al golpe a mujeres Tenemos al plancha camisas Tenemos al ahorca perro Era increíble Jesús Vaya brutalidad Democracia latinoamericana Bueno democracia peruana De mi pal mundo Lo juras por la garrita Sí, 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 sí Búscalo Había un congresista Creo que ella no está Pero había un congresista Que literalmente Lo llamaban el ahorca perros Because Hacía eso O el plancha camisas Que obligaba a su asistente A plancharle las camisas Ahí va O el otorón No ¿Cómo era? El tipo que se gastó Como 10 mil soles Según el pollo a la brasa Lo estoy guardando Lo estoy guardando para después Pero gracias por la recomendación Hola Vamos a jugar los mods No se preocupen Vamos a jugar los mods Ustedes tranquilos Yo nervioso Hola Ninguna Te acusa de ser un punk De raza Fluida Ahí va Eso Soy un perrito De raza fluida No Fuck you Ok ok Estoy viendo sus recomendaciones La legalidad de los emuladores De Bytey De nuevo Bytey tiene metas muy interesantes Pero eso El juego de todo poco Joseju Quiero dejar a los youtubers grandes Por un tiempo No quiero estar solamente Viendo su contenido Ok Esto A ver ¿Quieren ver este video? Se escucha interesante Se llama No eres el protagonista Pero está bien Algo de Fast De Fast También es muy interesante Es muy cool Si 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 Se escucha chingón Se escucha chingón Ok Veo si Casi Casi este En su totalidad Vamos a darle Entonces Vamos a darle Pero Leo Fast Es tu Pero furro Me alegra que hayamos llegado A esa conclusión Entre todos Es el video De Ay Dios Este video Tiene cero edición Ok Esto es un vlog O algo así Hace años que no veo un vlog Bueno Ok Esto es No eres el protagonista Pero está bien De Atherion Hola Gracias Muchas gracias El Simpomstor Te quiero mucho Muchas muchas gracias Me alegra que la gente disfrute Tanto de mi contenido Ok de nuevo Esto es No eres el protagonista Pero está bien De Atherion Me hace acordar No se si era su verdadero nombre Lo dudo bastante Pero me hizo acordar Cuando hace poco Estábamos pidiendo un Uber Y el nombre de nuestro taxista Era Y no estoy bromeando Era Dimitrio Leonidas Te juro por Dios Te juro por Dios Que Que tenía que aguantarme Buscar Entrar a una wiki De Harry Potter Para ver si no era uno de los personajes Uno de los villanos Un dementor O algo así Vaya nombre de guerrero nórdico Vaya titán Podría hacerse al menos una vez No eres el protagonista de tu vida Posiblemente Y está bien No pasa nada Hay que tomarlo con calma Las cosas de vez en cuando Y creo que por lo menos Por allí va la cosa Yo soy Ryan Gosling Todos somos Ken Al final del día Eso es lo que importa Vamos a nuestro Mojo Dojo Casa House Ayer me puse a ver Con Luna Barbie Dream House Buenísima la serie Por Dios Santo Bendito Véanla 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 10 de 10 Es 10 de 10 El C Me quiere por X100 Buenas Leo Casi nunca tengo chance De pasarme Así que no sé Si ya lo vio o no le interesa Pero le dejo un arg Paroga de Belfe Por si le apetece Quitársela De pre del vídeo Un gripa Y monchir 100 Ya lo vimos Pero gracias Que no se puede estar aquí El niño rata Si me gustaba el niño rata Las pruebas de un grey De los videojuegos For Honor Lore Recap Lore de Monster Hunter Junto a la historia No me interesa De momento La verificación Ya lo vimos El problema de la explotación Laboral en Japón Dios Como bueno Era el primer Fallout 1 A ver Estoy viendo Sus recomendaciones Chicos Que tal La historia De Hueso chicas Cranio chicas Sorry Me gustaba mucho Quizás Hace tiempo Que no vemos Algo de J. Gulen Honestamente Estoy completamente honesto Porque si No lo hemos hecho Hace tiempo Leo te amamos Incluido tus chistes malos Igual me río Gracias Yo también los quiero Muchas muchas gracias Ok No como Estoy viendo Las recomendaciones Bienvenidas Bienvenidas Pásele Pásele Es Mojang Un desastre Para Minecraft No lo sé La verdad Quieren ver esto Es Mojang Un desastre Para Minecraft Minecraft hace tiempo Que ha pasado Su era dorada Pero ahí va El personaje El personaje más profundo No, no, no Z, 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 Z Menos Sí, sí, no, no Efectivamente No, 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 no Veo mucho más nos Que sí Así que no vamos a verlo Soy interesante Pero muchos muchos nos Sí, 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 sí No, 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 no Mentira No Pues venga No lo vamos a ver Entonces Amor prohibido Amor de nuevo completo No sé qué es esto Ganso Ganso Los unígenas más poderosos Explicados Viviendo un bucle De Tres depresiones La paradoja de Fermi ¿Dónde están los aliens? De Kusekursk Esa Está en España Está muy bien explicado De hecho Permatarasaurios El dino viola ¿Qué? El dino ¿Qué? ¿Disculpa? ¿El dino Rape? ¿What the fuck? Uf Esto no te lo ponen Ni en dino Rey ¡Ay, Dios! Que al final El mangaka de dino Rey Era el mangaka De Dr. Stone ¿Verdad? Algo así Vaya que le gustaba El tema prehistórico Y todo lo demás Y también Super hentai Chingón Y todo el resto Ese no No Ese no Ese no Fuera Fuchikaka No Ese no Secretos de ¿Qué es eso? Ok ¿Quieren ver esto? ¿Cómo Half-Life Cambió la industria Del videojuego? ¿Quieren verlo? El ahorca perros Me quiere por X50 Oye Leo Reacción a esto Es de una serie Que se emitió Acá en Perú Que fue famosa En su tiempo Pero ahora No se habla mucho De ella No, no, no Sí, 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 sí Veo más sis Que nos Pero por poco Veo mucho más sis Que nos Pero por poquito Así que va No, no, no Ahora veo más nos Ahora veo mucho más nos No, no lo veas No, no, no No, no, no No, no Sorry chicos Veo un montón de nos Ahora de repente Venga Ganó el no Ganó el no Veo mucho más nos Que otra cosa Ok Ahí va Voy a ver esto No importa Kamen Rider No sé nada de Kamen Rider La verdad Ok Vamos a ver algo de Zef Me encanta también Los videos de Zef Honestamente Suele hablar de temas Muy interesantes Ok ¿Quieren ver Los rarísimos Videos infantiles De Sonic? Uff Sí, sí, sí Sí, sí Veo mucho sis Con estos Ok Ok Vamos a verlo Gaboruchis me quiere Por X Ya van dos videos Buenos que no vemos La democracia No sirve ¿Por qué crees Que todo el mundo Está como está? Pues esto es Los rarísimos videos Infantiles de Sonic De nuestro amigo S.E.F Zef Ahí va Y Mira El fandom de Sonic Es un fandom Muy Que tiene gustos Muy suyos ¿Sabes? Hay razones Por las cuales La gente suele Burlarse un poquillo De ellos En internet De una manera Algo Violentía Y es porque Vamos Es la comunidad Que creó A Chris Chan Uff Baby Mejor y evítenle Un trauma O que se conviertan En fetichistas De patas Como sea Soy Zef Y nos vemos En otro trauma Permanente Adiós Maravilloso video Maravilloso Maravilloso video Como siempre Zef Demostrando un nivel De calidad Increíble Like Insta Like Insta Like Bombardeen YouTube Kids New Vegas New Vegas Es el mejor juego De Fallout Jamás he hecho Si De acuerdo Con esa frase Valuigi Smash Bros Battle Rap Trilogy No No es otro ritmo No se quien Anda recomendando eso Cada rato Cosa que no debes Buscar en internet Siniestro Siniestro Licaios guión Bajo Golfa Me quiere Por x50 El final bueno De los canales Para niños Si quieres Limpiar tu alma Duele Vería YouTube Kids No lo sé Bro Quizás Si No Complicado Es agradable Cuando lo nuevo Fue nuevo Loco Damián Ok Doom Orígenes de demonios Piso cualquier Luego de Dante y Virgil Fuentes e inspiraciones De Half-Life Consecuencias imprevistas Son retrospectivas De Half-Life Con el TV Nalgas Hace tiempo que no veo Algo del TV Nalgas Me agrada Por cierto El TV Nalgas Está iniciando un nuevo canal Y me invitó a participar Es un canal Donde miran cosas De Reddit Así que Vamos a ver No sé si Él les habrá avisado O algo por el estilo Pero me dijo Hace un tiempo Oye Leo Estoy haciendo esto ¿Quieres entrarle? Y yo le dije Hijo de perra Cuenta conmigo Perfectos desconocidos Se llama Ya está anclado En su página principal Está mal Si mi esposo Me semea En la boda De mi hermana What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Te venauta What the fuck Holy shit Bro Jofutora me quiere Por X50 Leo Que tal Esto de jefar Es muy gracioso Y es un cague de risa Vamos a ver Que le cano Este pasador Broguar Crescentizado Vinocles Max of Power Trailer de la demo Deprimente Decadencia De Freezer Solo de Freezer El iceberg De Marco En el medio La mítica invasión De Forchana Jabotel Cómo no hacer Batallas épicas Saichi Los japoneses Despreciados Sanaichi No sé que es eso Los curas Filosofía De Lovecraft Salud Maestro Cósmico Ok Vemos que más La razón de mi odio Hacia JRPGs Hola chicos Pásele Hola De hecho Se va a subir uno En un par de días Va a ser un video De 44 minutos De La liga De los botán Y ya se está preparando Un video De 20 minutos Sobre Carne el traidor Después de eso Viene un video Sobre la inquisición Ya se están haciendo Los tres El de la liga De los botán Está casi casi listo Solo me falta Que me den una luz verde En algo Para poder publicarlo Y el de carne el traidor Y el de carne el traidor Va a estar listo Para Por lo menos El A fin de la primera semana También van a haber cortos Se que he descuidado Se que he descuidado bastante Mi canal principal Y lo siento Voy a retomarlo Con fuerza Lo prometo El de las tres legiones También tengo que trabajarlo Obvio Obvio que tengo que trabajarlo ¿Quieren ver este? Se llama Los juegos furros Cambiaron mi vida O Podemos ver Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Veo bastante CIS Casi, casi todo es CIS Ok, veremos ese Ah, que bien que hoy Me puedo Ok, me va a costar Acostumbrarme a esa voz Pero ahí va Bien, esto es Los juegos furros Cambiaron mi vida Con Smash Up Flash U De F.A.P. Bros Fab Bros Ah, que bien que Como persona que está Empezando a introducirse En los juegos furros Comenzando con Smooth Game Luego el Iwani Y ahora el Goodbye Volcano High Por lo menos los dos primeros Demostraron que tienen Una habilidad Este Narrativa bastante Intensa, eh Entonces se le suele Si suele encontrar El ritmo correcto Es algo que puede Llegar a contribuir Bastante a una narrativa El hecho de que Los personajes sean Animaloides Antropomórficos Animales antropomórficos Y todo lo demás Voy a bañarme Para quitarme Pero desde lo más profundo Del corazón Esperamos no haber ofendido A nadie Al final del día Solo somos dos pendejos Buscándose reír A la gente No No te puedes quitar eso encima No puedes hacerlo No es válido Sí, ahí va Cambio Innecesario Pero ahí va ¿Has escuchado hablar Sobre el comunismo? Encima en rojo además ¿Cómo lo entienden? What the fuck? Ya no, Dragonus Gracias por 100 CLPs Sí, no sé No sé qué Creo que es dinero colombiano Pero muchas gracias Muchas, muchas gracias Thank you Thank you Gracias por los 100K pesos Jorge Mendoza 308 me quiere por X50 No, son 100 Leo, últimamente has reaccionado A muchos vídeos Seguidos de Furros ¿Tienes algo que decirnos? No Ha sido pura casualidad Ya, vamos a hacer Ya, vamos El último y nos vamos ¿Ya almorzaste? Sí, ya No ¿Sí? ¿Qué? ¿O no? ¿Sí o no? No Almuerzo un ratito Terminamos esto y ya está Ok Ok Algo corto chicos Algo corto Dice que miras Steam ¿Mirar Steam? Sí No me ve No veo nada raro en Steam Estoy en Steam y no veo nada raro Ok Has recibido un regalo Ay no ¿Qué cosa? ¡Ay no! ¿Quién fue? Furry Hentai y Sekai y Furry Fit Fantasy ¿En serio chicos? Estoy aquí No quiero ver pajar a Leo De Nekito Ah, por supuesto que tenía que ser Lord Nekito Nekito Ah Espero que te vea Ay, te odio Neko Estoy intentando rehabilitar a Leo ¿Y en serio Neko? ¿En serio? Podrían haberme regalado Starfield Podrían haberme regalado Armor Core Podrían haberme regalado Yo que sé Este Pero ahí va Pero no, 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 no Tendrían que regalarme Furro Hentai y Sekai 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 Furry Fit Furry Fit Yo no puedo reclamarlo porque dice insuficientes No lo hagas Yes Gracias Nekito Te odio mucho Neko A ver Algo corto Tienes que ir a almorzar Algo corto Si, 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 si Uf Ya fue a las 3 de la tarde Pasó rápido Me hice un poquito tarde porque estaba terminando el video Wow Me puso más rápido de lo que pensé Chilo, che Tengo que ordenar para cuando venga mi mamá Hoy día viene la suengriinta Y mis hermanos Si, ya conocí a tus hermanos, tampoco está en tu presión Viene toda mi familia Jajaja This is my family Ok ¿Qué tal esto? Ehm Espera, déjame ver las otras opciones 50 minutos, ¿no? 9 minutos Enlaje random Sorry, los barros son estúpidos No Este video ¿Qué tal este? De Pepe el Mago Se llama 8 videojuegos que rompen la cuarta pared de forma espeluznante ¿Qué opinan? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Veo más así que cualquier otra cosa, eh Ok, son 15 minutos Se mira rápido Ok, chicos Ganó el sí y no va de furros Por lo que ya estoy feliz Solo con eso Gracias, gracias Gracias Ya, ok Ok, esto es 8 videojuegos que rompen la cuarta pared de forma espeluznante De nuestro amigo Pepe el Wizard Como vimos en el top anterior Existen videojuegos que rompen la cuarta pared Ya sea para burlarse del jugador Para hacer algún chiste ingenioso O simplemente porque a los creadores les provocó que sus personajes interactuarán con nosotros Pero hay ocasiones en las que esto se sale un poquito de... Mi momento favorito es este Esperen, esperen Es un videojuegos que rompen la cuarta pared de forma aterradora Y sería muy divertido hacer una parte 2 Si te gusta la idea, bota dejando un hermoso pulgar arriba Así que por ahora los dejo con Lornequito Que está nequeando muy fuerte Ah, estoy nequeando Ahí va Díganle, Okayo nunca te va a querer No sé que demonio está jugando Muchas gracias por estar con nosotros chicos Muchas gracias por estar aquí Los vemos en la noche, si es posible, no lo sé Si no, ya les aviso, el día de hoy no estoy seguro Así que ahí va Bye chinkos, cuídense Adiós